Hola youtubers, bienvenidos a mi canal, yo soy Dulce, hoy haremos una caracterización de leopardo o gatito felino, vale, aquí déjamelo en tus comentarios o en la cuenta de facebook si tú llegas a realizar este maquillaje, les pido una disculpa, sé que no había podido grabar pero en verdad he tenido mucho trabajo, estuve a arreglar unos papeles y no tenía tiempo pero bueno aquí estamos de regreso y vamos a comenzar, esta ocasión yo me voy a amarrar mi cabello, pero tú puedes ponerte alguna diadema o una balerina que también regularmente las mujeres lo ocupamos para el maquillaje, nos la ponemos aquí, el sí es que se nos despeje la frente, bueno vamos a comenzar, esta ocasión voy a ocupar una crema, contiene protector de sol, vale, para que es esto, para que nos hidrate la piel y no nos provoque resiquedad o alguna alergia al maquillaje ya que regularmente este maquillaje contiene petrolato y eso hace que se nos tapen nuestros poros, vale, yo te recomiendo que te pongas un punto en la frente, otro en la nariz, uno en la barbilla y dos en las mejillas, nos hacemos este, círculos hacia afuera, esto va a evitar que nos salgan alguna espinilla o provezamos alguna reacción en nuestra cara, nos esperamos algunos este, segundos para que nuestra piel alcance a absorber, vale, esta ocasión yo utilizaré unos quesitos, también conocidos como aplicadores, de hecho ese es su nombre ideal, vale, no es tan caro, realmente ya venden en el paquetito, son estos, vale, y comenzaremos, este es el maquillaje, es del económico, la verdad no, no está tan caro, te rinde para muchas aplicaciones, y bueno vienen diferentes, este trae 10 tonos, lo pueden ver, hay otra con 12 y está la profesional, después vamos a hacer una diferencia para que veas que el maquillaje sigue saliendo igual, el efecto es el mismo, todo depende de la aplicación que tú lo hagas, esta ocasión ocuparemos este blanco, la aplicación no se trata de barrer, ya que eso hace que se lleguen a hacer rumos y no se vea bien, no se vea uniforme, vale, comenzamos por la nariz, nos fijamos de que esto sea moteado, el mostacho, también conocido como bigote, estos maquillajes regularmente se ocupan en primavera, o en eventos así, no es muy común en el día de muertos, pero igual lo puedes ocupar ya sea para algún evento en especial, tomamos otro poquito, nos lo ponemos debajo de los ojos, donde se nos hacen esas famosas ojeritas, que sea todo lo que viene siendo nuestro pómulo, recuerden que la aplicación tiene que ser a golpecitos, suavecitos, vale, también tiene que ser por debajo de nuestras pestañas inferiores, y aquí es nuestra barbilla, es como si hiciéramos una cruz, una ligera cruz, hasta el cuello, regularmente el maquillaje lo ocupan, todo el cuello, tú elige, vamos a tratar que con los golpecitos, sea uniforme, no se vean todas las marcas del aplicador, que se vea lo más uniforme que se pueda, vale, con otro aplicador nuevo, vamos a utilizar un amarillo, ahí creo que ahí no se ve, ahí ya se vea nosotros, igual, yo te recomiendo, que estas pinturas las metas en el refrigerador, para que no se te hagan muy líquidas con el calor, y ya este amarillo lo vamos a poner en nuestra frente, hay veces que llegamos a recomendar, que nos pongamos prita en la ceja, para que la puedas maquillar, yo sé que suena algo raro, pero pues ahora sí que es gestión de cada quien, en esta ocasión, en este maquillaje no lo ocuparemos, todo moteado, hay amigos que dicen que se parece al maquillaje de Sherezada, por eso te digo que si tú tienes este, tú me digas a quién crees que se parece más, vale, el párpado lo puedes dejar sin pintar, mucha gente se lo maquilla, pero la verdad yo prefiero utilizar sombras, ya que da el mismo efecto, tomamos otro poquito de amarillo, y nos lo ponemos aquí abajo, donde está nuestra mandíbula, ya que es un amarillo muy fuerte, hay que aplicar muy poco, ya que tenemos nuestro maquillaje así, nada más con el blanco, vamos a refinar, aquellos lugares donde nos falta, bueno, que viene siendo esta parte de la nariz, donde está nuestro tabique, que es lo que pues he mostrado, bueno, creo que algo así que, ahora vamos a comenzar, esta ocasión yo ocuparé talco, el talco de que nos sirve, esto hace que no se nos vea la cara tan brillosa, aparte de que si tú quieres maquillar, hacer algún garabato, una línea sobre ese maquillaje, no se te hagan grumos, no te recomiendo que utilices maquillaje de tipo Halloween, de esos que vienen en botecitos, ya que traen exceso de petrolato, que no pigmentan bien la piel, vale, esta ocasión yo lo depositaré, aquí es una cajita de unas pestañas, es muy poco relativamente lo que vamos a ocupar, alguna brocha, de hecho ya vienen, ya vienen los tarritos de talco, con alguna esponjita, yo te recomiendo que ocupes, ocupa mejor una brocha, vale, esto vamos a hacer así, moteado, quitamos el exceso, nos vamos a empanizar, como quien dice, y bueno, igual, esta aplicación es igual, tiene que ser moteado, no tiene que ser barrido, ni nada puré, o, ni nada así, solamente moteado, vale, comenzamos, pequeños golpecitos, si tú quieres que hagamos alguna caracterización en especial, déjamelo en tus comentarios, en la cuenta de Facebook, y con gusto hablaremos, yo sé que se siente medio raro empanizarnos, pero bueno, nos dará un acabado muy padre, ya verán, y ya, al parecer ya quedó, puedes ocupar delineador líquido negro, en cualquier presentación, para hacer este, lo que viene diciendo la nariz, pero yo la verdad, no, no utilizo muchos esos, ese tipo de cosas, porque no, no me gusta la verdad el efecto que da, yo regularmente ocupo estos pinceles, que son de mano alzada para uñas de acrílico, son muy finos la verdad, muy económicos, y bueno, ocuparé el negro, la nariz, a ver si se alcanza a percibir un poco más, tiene que ser, en forma de M, aquí en el tabico, no sé si se alcanza a percibir, la verdad, con mucha luz, pero creo que no, así, ahora sí, vamos a pintar nuestra nariz, igual a golpecitos, porque si no se nos hace un gris, debido a que ya pusimos un fondo blanco, pequeños golpecitos, no hay que barrer, acuérdense que nunca se tiene que barrer, si no, no nos los hay, todo lo que viene siendo nuestra nariz, nuestra gota nasal, que no queden espacios blancos, pues algo así queda en la nariz, creo que se ve bien marcada la M, nuestros labios, los vamos a pintar con otro quesito, negro, igual tiene que ser moteado, ya sé que suena medio raro, pero tiene que ser a golpecitos nuestros labios, bien pintados, que no queden ningún espacio, si tú tienes algún bileo, o algo así está bien, pero pues la verdad, me gusta el efecto que da este maquillaje, ya que lo hace ver muy brilloso, no cortan los labios, ni nada de eso, aunque te salgas de la comisura de labios, no importa, algo así, ok, con este mismo pincel, en el delgadito, el de mano alzada, ¿se acuerda? vamos a unir nuestra nariz con nuestros labios, con una simple, una línea en vertical, algo así, no sé si le alcance, no va por acá, ok, también colocaremos algunos puntitos negros, ahora vamos a hacer el animal, ¿ven? tú el dije cómo lo quieres, esta ocasión, puedes hacer dos eses, no sé si le alcance a ver, si mira ahí se ve, algo así es el animal, si tú tienes alguna idea, déjala aquí en los comentarios, y vamos, esta ocasión vamos a comenzar, por la frente, que están de tamaño medianitos, no tan grandes, ni tan chicos, porque luego se ve muy saturado, y bueno, a mí en lo personal, no me gusta, que no tengan una forma exacta, por favor, tomamos otro poquito de negro, y ahí más o menos, se van viendo las manchitas, ahorita me seco, un poquito más, para que vean cómo va saliendo, vienen algunos estuches, que venden en las parisinas, así de pinceles, también los puedes comprar, eso regularmente lo compramos, en lo que viene siendo pintacáritas, este maquillaje de caracterización, lo llegan a ocupar en las películas, de hecho es muy bien pagado, en obras de teatro, bueno, vamos a comenzar con la frente, tenemos que hacer, un estilo de triángulo, creo que aquí se ve, sí, nuestra ceja, también van marcado, unos triangulitos, ahorita los voy a marcar, aquí los dibujitos, son pequeñitos, aquí se necesitan pequeñitos, que es como que viene siendo, la ceja del leopardo, no tienen que tener una secuencia, les repito esto, porque regularmente tratamos, de que sea del mismo tamaño, pero no tiene que ser así, a ver, no sé, sí, creo que ahí se ve, más o menos, de todos modos, dejaré este, una fotito, para que la vean, seguimos con nuestra otra ceja, queda algo así, ya más o menos, se va tomando, bueno, tomamos otro poquito de negro, nuestros tonos de maquillaje, son amarillo, blanco, y el negro, es el que más se ocupa, ahora vamos a comenzar, con los pómulos, si no te llegan a salir, esto es cuestión de práctica, lo puedes practicar, en una hoja, con un lápiz, para que las líneas, salgan perfectas, algo así, vale, comenzamos de otro lado, con nuestro pómulo, esto más o menos, da una idea, de cómo están las cosas, algo así, para que se den cuenta, sé que hay mucha luz, pero prometo ir mejorando, apenas es el segundo video, pero vamos a echarle ganas, vale, ahora vamos a empezar, con la barulla, aquí son chiquitos, 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 que sean de abajo, hacia arriba, algo así, se me alcanzan a percatar, bueno, ahora, porque les comentaba, de las sombras, esta ocasión, yo ocuparé, esta paleta, de Lincoln, París, no sé si se alcanza a ver, pero tú puedes ocupar, cualquier paleta, de sombras, no necesaria, es esta, aquí, regularmente, lo que ocupamos, son sombras mate, para que no se vea, con el glitter, así, muy exagerado, en esta ocasión, tomaré un negro, no sé si se alcanza, pero verde ahí, es un negro, con cualquier sombra negra, que tú tengas, está bien, vale, solamente, que no tenga mucho glitter, es el único requisito, pero no se ve bien, ahora, nos vamos a pintar, nuestro párpado, la aplicación de la sombra, regularmente, he visto en videos, que lo que hacen es barrer, la aplicación es así, la correcta, es a golpecitos, ya que así estamos depositando, si tú quieres difuminar, puedes hacer en círculos, o barriéndolo, pero ligeramente, no tiene que ser así, marcando, no, no, solamente golpecitos, tú, pruébate en una mano, y vas a ver la diferencia, de lo que es a golpecitos, y lo que es barrido, vale, vamos a comenzar, párpado, todo el párpado, aquí en ocasiones, me preguntan, que si le llega a manchar, la, el maquillaje con la sombra, porque se espolvorea, no te preocupes, déjatelo así, no pasa nada, todo tu párpado, no importa que te pases, no tiene que hacer una forma, no tiene que ser uniforme, ni nada de eso, aquí el efecto que nos va a dar, si se nos llega a manchar, se va a ver como, bigotitos, manchitas negras, que es lo que comúnmente, tienen estos animalitos, algo así, se nos ve muy negro, lo que no, pero bueno, esa es mi idea, esa es la intención, ¿puedes llegar a ocupar algún robo, algún café, perdón, también, si tú le quieres, para que no, luego llegan a preguntar, es que se ve muy negro, si tú quieres, este, puedes ocupar un café mate, también, ¿puedes ocupar un café mate? también les comentaba, de la sombra, porque, se pigmenta mejor el párpado, ya que son ideales, para esto, el maquillaje, no lo recomiendo, como les decía, porque cuando llegamos a sudar, se nos queda nada más la marca, y, se saca muy rápido, lavar el maquillaje, no llega a durar, lo suficiente, esta ocasión, tomaría un poquito de café, es un café, no sé si se alcanza a ver, oscuro, vamos para darle un poquito, de profundidad, ok, podemos barrer poquito, de arriba hacia abajo, tomamos otro poquito de café, vamos a hacer, algo así se ven los ojos, creo que se ven muy, muy exagerados, vale, ahora, vamos a ocupar, unas pestañas viejitas, que tengas, me vas a decir, pero, ¿cómo crees? estas son de las económicas, se ven tipo abanico, estas no son las ideales, para los maquillajes, de día, ni de noche, ni mucho menos, en una caracterización, ya que la caracterización, los ojos, tienen que ver muy llamativos, muy exagerados, la verdad, pero, por eso yo no las recomiendo, estas, ¿vale? estas no las recomiendo, ahorita, tú vas a preguntar, y entonces, ¿para qué las vas a ocupar? ¿vale? las vamos a ocupar, como bigote, yo sé que suena medio raro, así como que, ¿cómo crees que pestañas? ¿no? ¿cómo se te ocurre? pero bueno, ahora si tú quieres, pues te puedes cortar, un poquitín, de tu cabello, pero pues no creo que te agrade, ¿verdad? ¿vale? ya sé que la apartas, en cajos chiquitos, ahorita ven como, ya les enseño, si, se alcanza a ver, se ven muy chiquititas, la verdad, ¿vale? estas, ¿cómo nos las pegamos? puedes ocupar, algún pegamento de pestañas, yo esta ocasión, estaré ocupando, un dúo, negro, por cierto, para que, luego me dicen, es que el blanco no se ve, y todo eso, bueno, pero es cuestión de gustos, ¿vale? estos, nos los vamos a pegar, no tienen que quedar, exactamente, en los puntitos, de aquí, se alcanza a ver, me voy a acercar, un poquito más, ahí se ve, un montoncito, ¿vale? hay que cortar, tres de estas, por eso, te recomiendo, que sean de las económicas, ya que regularmente, ¿cuántos nos cuestan? cinco pesos, diez pesos, aquí en México, no sé, en otros lados, como, en cuánto estén, ¿vale? yo sé que, está muy largo el video, la verdad, quise hacerlo más cortito, pero, pues, así es la caracterización, aparte, creo que, no hay nada mejor, que hacerlo paso a paso, ahí se nos vinieron, las dos, no importa, con dos es suficiente, me voy a acercar, un poquito, para que veamos, sí, ya sé, ahí se ven mis bigotes, sé que hago muchos gestos, pero, así soy, y es natural, cortamos otra, ups, se cayó, si no te acomodas, con tus deditos, lo puedes hacer, con alguna pinzita, pero, pero, bueno, esta ocasión, la haré muy, muy así, pero, creo que no, no quiere pegar, vamos a cortar otra, no tires, las pestañas, que acabas de cortar, la verdad, las vamos a volver a, poner en alguna otra, caracterización, hoy, hoy, que se vienen, fechas de, día de muertos, conocido aquí, en la Ciudad de México, también, este, si tú quieres, alguna caracterización, en especial, no dudes, dejarla en un comentario, con gusto, lo haremos, haremos un especial, de Halloween, ¿les parece? día de muertos, también conocido aquí, en la Ciudad de México, en esta ocasión, ocuparé estas pestañas, no sé si alcancé a ver, creo que se ve como echamos, ahí está, ahí se ve, sí, estas, son muy económicas, la verdad, pero están exageradas, que era lo que les decía, en esta, es la, el número 80, se ven muy largas, muy, no, muy tupidas, se ven padres, la verdad, hacen que el ojo se vea grandísimo, aquí se las muestro, a ver si alcancé a ver, un poquito, ahí está, ¿vale? para esto, nos tenemos que enchinar, nuestro ojito, nuestro ojito, nuestras pestañas, yo te recomiendo, que lo enchines, en tres partes, eso es lo ideal, ya que si nos lo enchinamos, así, de una sola, luego, es en las pestañas, tipo abanico, ¿vale? empezamos, de raíz, medios, y puntos, tampoco es exagerado, es despacio, la verdad, las, las pestañas son muy delicadas, entonces, no tiene caso, que las maltratemos, la verdad, entonces, voy a usar un tutorial, donde te daré, algunos tips, sobre cómo cuidar, tus pestañas, ocupamos, de nuevo, el pegamento, todo, aplicamos poquitito, nuestras pestañas, no tiene que ser exagerado, porque luego andamos, seccionas, dejamos acá, que seca, bueno, no cierres el ojo, cuando te pongas pestañas, porque se nos pegan, las pestañas inferiores, eso no se debe hacer, con que tú mires, hacia abajo, sobre tu espejo, así, colocamos, primero se coloca, la parte de medio, después, las oñas, si tus pestañas, son nuevas, quítale, las puntitas, ya que regularmente, ahorita les enseño, estas puntitas, no sé si, a ver cómo las puedo hacer, estas puntitas de aquí, son las que lastiman, cuando las ponemos, cuando están, nuevecitas, 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 llegan a lastimar, mucho el ojo, otra vez, miramos, hacia abajo, medio, puntitas, si te llega a mechar, un maquillaje, con el pegamento, no te preocupes, ahí están, creo que esto, me la recargué mucho, pero no importa, todavía estás a tiempo de, me voy a acercar, a mí se ve el efecto, no, uy cojona, con delineador líquido, marcamos, este, delineamos nuestro ojo, para que no se nos vea, donde está nuestra pestaña, despacito, no tiene que ser exagerado, ok, yo ocuparé, ahora, este, delineador, es de Sansuzi, me gusta, porque, el pincel, es muy delgadito, muy finito, creo que, ahí está, ahí está, vale, nuestro ojo, si se han fijado a los gatos, tienen sus ojos, este, sus gatos, sus ojos, es lo primordial en los gatos, su mirada es muy, intensa, entonces, aquí donde, delineamos, hay que marcar un piquito, que se marque, que se le daré, ahorita me acerco, para que vean, ahorita me acerco, esperen, esperen, aquí donde está el lacrimal, aquí se ve, luego, luego, tienen ese, como, vestiglo triangulito, muy finito, la verdad, después, para que no se nos vea, este, nuestro ojo, así muy blanco, muy tipo piel, nos delineamos, con la face negro, esa ocasión, yo ocuparé este, es económico, la verdad, creo que me costó, ocho pesos, muy, muy económico, pero, pues, tiene la misma función, no, no necesitas uno, de, de alguna marca, lo puedes combinar, con algún, pupilente, este, puede ser verde, gris, esta ocasión, pues, yo no creo que sea necesario, ya que mis ojos, se ven muy, muy fuertes, vale, pues, ya que así estamos, por concluir, nos aplicamos, otro poquito, de sombra negra, debajo, de nuestras pestañas, a golpecitos, por favor, para que le dé, otro poquito, otra vez, comenzamos, este, bueno, ya después de que nos pusimos, la sombra, ya nada más queda, ponernos, cualquier rímel, en esta ocasión, estaré ocupando, este, el cepillo, es muy delgadito, si se alcanza por catar, para pintar, nuestras pestañas, inferiores, en zig zag, reelige, cuantas capas, no tiene que ser, con exactitud, una, dos, tres, algunas personas, llegan a rellenar, nuestras marcas, de animal, ¿qué son nuestras manchitas? las rellenan, con negro café, a mí no me gusta, la verdad, siento que hace que se ve el maquillaje, muy, muy tosco, pues creo que ya, ahorita ya nada más nos queda, soltarnos el cabello, nos lo rebrotamos un poquito, nos lo hacemos hacia enfrente, te levantamos, se ve, luego luego, bueno, bien bonis, que nos vemos, bueno, 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 chicas, pues, aquí quedó el maquillaje, este, ya si tú te quieres aplicar, bueno, en este caso, mi cabello es quebrado, luego se llega a esponjar mucho, todo el otro, no importa que te lo alborotes, si tienes tu cabello, chicas, no es necesario que pesa alguna peluca, aunque es lo ideal, pero bueno, en cabello mediano, no más con que te lo alborotes, si es lacio tu cabello, te puedes hacer unos, este, rulos, no marcados, para que a la hora de alborotear, se te dé un efecto muy padre, o igual te puedes hacer un poco de crepe, para que se te vea así todo, así, te puedes poner, este, alguna cera para peinar, o, o spray, todo depende de, para cuándo es tu vento, cuánto dura, vale, en esta ocasión, voy a comenzar con los saluditos, espero les haya gustado, y vamos a comenzar, ¿les parece? Bueno, el primero es Abacú Espinosa, niño, ¿qué te puedo decir? Ya sabes, aún recuerdo que el día, el último día que nos vimos, espero que tú también te acuerdes, espero algún día volverte a ver, tú me conociste desde muy chiquita, desde que estaba en la primaria, acababa de entrar, y bueno, ¿qué te puedo decir? Te extraño mucho, y espero algún día volverte a ver, Brenda, ratón, hermanita, espero con ansias volverte a ver, de verdad, llevamos años, creo que desde tus 15 años no te he visto, y muchas gracias por tu apoyo, mándale un saludo a mi madrina, te mando un fuerte beso, madrina, a Rodrigo, flaquita, espero en verdad verte, mis hermanos, mis papás, preguntan mucho por ustedes, los mandan a saludar también, bueno, Uriel, hermoso, mi esposo, mi peinador, no, ya fuera de coto, échale ganas, no pasa nada, sé que, lo estás pasando, igual, yo sé que hay personas, que, que pasan por cosas difíciles, pero en verdad, échale muchas ganas, nene, cuentas con mi apoyo, que a veces quisiera agarrarte a cachito, no, no es cierto, nene, te quiero mucho, en verdad, sigue echándole ganas, a esos peinados, te quedan súper padres, espero algún día hacer un tutorial contigo, y bueno, nos ponemos en contacto, ¿vale? Rosy, nena, sé que ya no pude ir a la escuela, la verdad, no fue cuestión de mía, espero verte, volverte a ver, dale un besote a ese bebé hermoso, a tu nena, un saludo, espero vernos pronto, y a ver que ya nos vamos a comer, ¿no? ¿qué te parece? Vanne, Vanne, esa hermosa, Vanneza Valladolid, años de conocernos de la secundaria, de verdad, espero que pronto nos reunamos como antes, volver a ver a tu mami, ver a ese bebé hermoso, espero verte pronto en verdad, Mayra, igual de la secundaria, nena, muchas, muchas, muchas cosas que contar, ¿no? ¿y qué te puedo decir? Échale ganas, cuida mucho a tu nena, está preciosísima, estamos muy cerquitas de aquí, de verdad, espero un fin de semana, ahora sí coincidir, a Redondo, buena Estefanía, ¿qué te puedo decir? A ver si un día nos vamos a comer las tres, ¿no? Tú y yo, Mayra, y a ver si juntamos a alguien más, nena, ¿sabes que eres como mi hermana? Échale ganas, este, igual, como les decía, no es fácil lo que están pasando, pero en verdad, vale la pena luchar por esos pequeñines, y bueno, échale ganas, nena, este, nos hablamos pronto. Blanca, ay, mi amiguis, ¿qué te puedo decir? Igual de la secundaria, creo que ahora fueron saludos de secundaria, años de conocernos, no, este, ya nos pudimos despedir, cuando nos cambiamos de, bueno, me cambié de casa, pero en verdad, pues, espero vernos de nuevo, ¿sabes que eres como una hija? Para aquí, para mis papás, y bueno, este, te mando un fuerte abrazo, salúdame a tus hermanos, a tus hermanas, a tu mami, a tu papi, ahora sí que a toda la familia, ¿vale? Bueno, chicas, esto es, esto es todo por ahora, ya me estoy quedando sin voz, está un poco largo el video, lo sé, pero en verdad vale la pena, si lo llegas a hacer, mándame una foto aquí en Facebook, por favor, sígueme, dale like, suscríbete, y no dudes en compartir el video, por favor, ayúdame a que esto crezca, y bueno, espero les haya gustado, al último, dejar unas fotos, para que te des un poquito más de idea, de cómo es esta caracterización, bueno, sería todo, nos vemos a la próxima, bye. Gracias.